Invitación a misa y sepelio En la ciudad de Manta ha dejado de existir el señor Jonathan Zambrano, su esposa señora Carmen Zancán, sus padres señora Patricia Figueroa y Efraín Zambrano, hermanos, hermanas y demás familiares de quien en vida fue señor Jonathan Zambrano. Cumplen con el penoso deber en comunicar su sensible fallecimiento, a la vez invitan a la velación de sus restos mortales en su domicilio ubicado en la ciudad de Manta, barrio El Paraíso, asimismo a la Santa Misa de Cuerpo Presente que se oficiará mañana martes 15 de agosto del 2017 a partir de las 13 horas 30 en la iglesia Pedro y Pablo, luego su traslado al cementerio para su cristiana sepultura. Por la asistencia a estos actos de fe y solidaridad cristiana, sus familiares quedan eternamente agradecidos. Paz en la tumba recién abierta de quien en vida fue señor Jonathan Zambrano. Paz en la tumba recién abierta de quien en vida fue señor Jonathan Zambrano.